Receptando denuncias en una gran cantidad es de agua potable porque la gente se está viendo muy presionada, muy preocupada porque los cobros son excesivos y no se está dando solución tal como se lo está requiriendo. Bueno, hemos tenido un acercamiento con Puerto Agua, con los directivos de Puerto Agua, con los representantes de Puerto Agua, pero no hemos tenido una conversación directa ahora último en este año con el economista Jean Carlos Giler porque has estado muy ocupado, pero sí, estamos solicitando justamente hoy día una mesa de trabajo para ponernos de acuerdo y nos dé una respuesta respecto más que todo a una denuncia de algunas personas un centenar de personas de lo que es la Loma del Calvario de Picoasá, que es una de las personas más pobres que tenemos reclamos y que no están siendo solucionados. Están enviando los problemas tal como llegan, se están yendo sin ninguna solución, sin ninguna notificación que le diga, ¿sabe qué? Se ha hecho una rebaja, una investigación, parece que hace falta eso. Entonces, estamos pidiendo, recién se fueron los directivos de Picoasá, estaban aquí, vinieron algunas personas, como unas 25 personas, solicitando que se les arregle sus problemas. Vamos a tener esta mesa de trabajo, creo, lo más pronto posible y ya hoy día estamos solicitándola porque no tenemos respuesta. Todas son por el incremento excesivo y también porque están siendo presionados por una operadora que los está prácticamente acosando con los cobros. Y todas esas personas ya han denunciado, pero no han tenido respuesta. O sea, se está haciendo caso omiso del reclamo ciudadano. Nosotros en realidad estamos muy preocupados porque la gente no tiene la respuesta y se desespera, gente sumamente pobre. Ya les digo, de Picoasá, los del Calvario de Picoasá, los del resentimiento de la Virgen de Guadalupe, el otro, y también de Higuerón afuera, que son muchísimos. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, solucionar ahora este problema de agua. Y yo quiero sí felicitar a la empresa eléctrica, estamos trabajando muy bien con el abogado David Miele, está dándonos respuesta de todos nuestros requerimientos. Se han solucionado en un 90% la situación de la luz. Y hacia allá es que tenemos que tratar de dar solución a las peticiones ciudadanas. Por eso, el ingeniero Agustín Casanova instaló esta oficina para que el pueblo, esta oficina sea una recepción de documentos, de pedidos, pero más que todo cuando se vea perjudicado el bolsillo de los conciudadanos por todos. Y créanme que es un porcentaje bastante alto de Picoasá. Tenemos más de 360 solicitudes, que es una cifra bastante grande, pero que no hemos tenido solución alguna todavía. Esperamos en los próximos días tengamos una respuesta favorable para estas personas. Pero más que todo, que los directivos de la empresa de agua potable envíen técnicos y verifiquen, porque en unos lugares se está cobrando por cobrar, en otros lugares ni siquiera hay medidor. Y en otros lugares, en realidad, nunca les ha llegado líquido vital. Entonces, ¿cómo podemos cobrar un líquido que no se lo ha consumido? ¡Gracias!